Por la emergencia sanitaria del coronavirus y las medidas preventivas para evitar un mayor número de contagios del virus, la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, CEAS, distribuye de manera permanente más de 55 mil litros de agua a hospitales COVID de los municipios de Comalcalco y Tenosique. El director general del CEAS en el estado, Armando Padilla Herrera, informó que solo para el hospital de Comalcalco suministran 40 mil litros diariamente, pues este nosocomio, que fue reconvertido para atender pacientes con COVID-19, requiere de suficiente agua para el protocolo de higiene. Comentó que además del hospital de Comalcalco, también suministran el vital líquido en el hospital de Tenosique. En estas acciones de suministro trabajan de manera coordinada con la Conagua, quienes a través de pipas llevan este recurso a los hospitales. Precisó que para la atención a higiene de una sola cama de pacientes con COVID-19, se utilizan aproximadamente 800 litros, pues se lava ropa, sábanas, aseo de piso, además de cisternas, calefactor y calderas. Padilla Herrera dijo que las 19 plantas potabilizadoras cooperativas funcionan al 90%. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.